Hola, bienvenidos al informativo Educa Digital Colombia 2. Estaremos acompañándolos en los descansos durante estos tres días del evento de las tecnologías de la información y las comunicaciones más importante de Colombia, con más de 1.200 maestros que estarán acercándose a todas esas oportunidades que existen para involucrar las tecnologías de la información y las comunicaciones al proceso educativo de miles de colombianos que están creciendo muy cerca a las tecnologías. Y uno de los aspectos más importantes que tiene este evento en 2013 es justamente el acercarse a nuevas tecnologías, concretamente a las tabletas. Los maestros tienen la expectativa de que pronto lleguen las tabletas a sus colegios. Profesora, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es esa expectativa de que lleguen pronto las tabletas? Mi nombre es Alba Sugejo Yaduarte, vengo de la ciudad de Barranca Bermeja, Santander, de la institución educativa Camilo Toro Restrepo. Pues la verdad es que a nuestro colegio no han llegado hasta el momento las tabletas con mucha expectativa de que nuestros chicos se inicien en ese proceso de la incorporación de las nuevas tecnologías como lo es las tabletas digitales. Porque ya ha habido bastantes experiencias en otros centros educativos en donde definitivamente está comprobado el éxito, ¿no? Sí, realmente sí. Pues nosotros lo que hemos usado hasta el momento son los computadores, los portátiles, pero ya los chicos han escuchado a través de las noticias de que Computadores para Educar y el Ministerio de las TIC va a donar tabletas y para ellos pues es el boom, teniendo en cuenta que nuestro colegio está en una zona de muy bajos recursos los estudiantes, entonces para ellos va a ser algo muy novedoso. Algo muy novedoso que ya ha tenido experiencias exitosas como por ejemplo en Puerto Colombia en el departamento del Atlántico. Para contagiar con alegría llegaron las tabletas a Puerto Colombia, otro hora principal puerto marítimo sobre el Caribe colombiano. Buenas jóvenes, vamos a trabajar con las tablets. Los software que traen las tablets le brindan mayor facilidad al estudiante para tratar la geometría. Y ahora sí, dibujen un triángulo. Ok, pero probé otra vez, no importa, puedes probar muchas veces. Con el uso de las tablets mejoramos los tiempos para la pronunciación. A la final creo que lo que estamos más contentos somos nosotros los profesores con la llegada de esta tan importante herramienta como las tablets, que nos van a acercar más al conocimiento y nos van a hacer innovar más. Miremos aquí qué hay de particular. Ellos escriben artículos de opinión, noticias. Eso periódicamente se publica en el periódico virtual. Las tablets integran todo lo que hoy en día uno quiere tener en un aula a nivel multimedial, a nivel de conectividad, a nivel de recursos web. Cuando yo veo a esos chicos con esas tabletas, conjuntamente con los docentes hacer esas actividades educativas, se ve la mayor motivación, se ve el entusiasmo, se ve las ganas de querer a través de este mecanismo crecer y progresar. Ingresen al fichero y busquen pruebas a ver 11 de biología. Soy amante de la naturaleza, amante de la ecología, recibiendo el aire puro. Es una estrategia bastante buena, bastante saludable. Me siento muy cómoda, muy fresca y muy a gusto con lo que hago. Un rector inquieto por las TIC, unos docentes comprometidos y unos estudiantes a los que les sobra las ganas de aprender, hacen la diferencia en esta sede educativa del Atlántico. ¿Y la expectativa de general para que lleguen pronto las tabletas a los colegios? Profesora, ¿de qué colegio viene? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es la expectativa de que lleguen las tabletas? De la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Pues la expectativa de las tabletas que lleguen a la escuela normal, pues da más opción para que los niños puedan trabajar en la parte digital. Profe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Lucy Costanza Cerquera. ¿De dónde viene? De Neiva Huila. Bueno, ¿cómo ha sido ese cambio de las tabletas versus lo que pasaba antes con los ordenadores? Bueno, pues es un cambio trascendental porque los estudiantes hoy en día tienen mucho más acceso a la información, empezando porque es mucho más manejable. Es un elemento que ha llegado mucho más al estudiante porque sus capacidades frente al computador, pues obvio, las han desarrollado y con la tablet pareciera que hubieran nacido con ella. Profesora, muchas gracias. Profesora, ¿su nombre y su colegio? Claudia Ramírez, institución educativa John F. Kennedy de Popayán. ¿Cómo ha sido esa adaptación de las tabletas? ¿Se ve el progreso en los niños? Sí, ahorita están muy emocionados, pero estamos haciendo todavía las instalaciones necesarias. Perfecto. Estamos preguntándole a los demás compañeros qué tanto necesitan para trabajar con los niños. ¿Tiene usted ya tabletas? ¿Cómo las va a distribuir? Se van a utilizar en la mañana y en la tarde, las dos jornadas. Porque hay poquitas todavía, me decía. Sí, tenemos 30 penales, esperamos que nos llegue más, claro. Profesora, muchas gracias. Justamente hoy va a ser protagonista un grupo de 48 maestros que fueron escogidos por un jurado especial para hacer sus ponencias, para mostrar sus experiencias. Justamente vamos a conocer de qué forma fueron escogidos estos maestros. La doctora Marcela Hernández, ella es de Computadores para Educar, de la parte de Pedagogía y nos va a contar justamente, doctora Marcela, buenos días, cómo fueron justamente la escogencia de esos 49 maestros que van a ser expositores en este Educa Digital 2003. Bueno, pues habría que decir que estos 49 proyectos que vienen, estos 49 docentes, son los embajadores de las ocho regiones que están en este momento adelantando el programa Computadores para Educar en todo el país. Estas 49 experiencias fueron ganadoras de ocho eventos regionales que se desarrollaron también bajo la marca Educa Digital Colombia. Estos eventos se realizaron en el mes de julio. Todos los maestros que están aquí son ganadores de este espacio en cada una de las regiones y son los que representan ese trabajo que Computadores para Educar está desarrollando en las regiones y ese trabajo de formación y sobre todo el trabajo de transformación que los maestros han desarrollado allá. Podemos decir que es un sitial de privilegio porque no cualquiera llega ahí. No cualquiera llega desde la perspectiva también de que son maestros líderes, son maestros innovadores y son maestros que si bien sabemos que todos tienen esa intención y tienen ese ánimo de hacer transformación en el aula, ellos muestran pasos que nos dicen que ya está sucediendo, ya están pasando cambios y ya han logrado efectivamente integrar esas TIC en sus diferentes instituciones. Doctora Marcela, muchas gracias. Justamente la invito para que veamos algunas de estas experiencias. Soy Inés María Peñalosa, estoy trabajando como coordinadora en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño. Allí tenemos un proyecto muy especial diseñado para que los padres mejoren sus relaciones interpersonales con los hijos. ¿A través de qué? De la comunicación. ¿Qué hicimos? Montamos en la plataforma EducaPlay en la web una aula para que los papás aprendan a comunicarse de una forma más adecuada con sus hijos. Están todos invitados a vincularse a este proyecto y a ingresar a la plataforma para que también hagan parte de este proceso, aprender a comunicarse para ser felices. Ya cuando pasa algo con mis hijos, ya pienso antes de actuar y mantengo mucho diálogo con ellos y llevamos una vida más feliz. Mi nombre es Jorge Hernán Rojas Hortúas de la institución educativa Cristóbal Colón del municipio de Trujillo, Valle del Cauca. El proyecto que estamos exponiendo se llama Mis Estados. El objetivo de este proyecto es básicamente la articulación de las TICs en la área de ciencias naturales con las otras áreas del conocimiento. Invitamos a todos a que se acerquen a escuchar esta experiencia, ya que se va a contar de la importancia que tiene esta utilización y la articulación con las otras áreas del conocimiento. Estamos utilizando lo que nos va a facilitar a nosotros los docentes una mejor pedagogía y un mejor desarrollo de estas actividades. También la importancia que los niños empiecen a utilizar las TICs como una herramienta para adquirir sus conocimientos. Bueno, mi nombre es Emelina de la OZ Ariza, docente de la institución sevillano C de la Maya. Vengo aquí a invitarlos a que participen, a escuchar y a observar las evidencias de un gran proyecto que traigo de lectoescritura, un proyecto lúdico-pedagógico, el cual se titula El Tren del Saber. El Tren llega cargado de las TIC para que los niños aprendan, disfruten y vivan experiencias innovadoras, nuevas, en todo el ámbito de la pedagogía. Hemos cambiado nuestra manera de enseñar gracias a las TIC, gracias a computadores para educar. Estamos aquí para hacer una transformación en lo que es enseñar y aprender. Retomo, otra vez retomo. Esto lo hemos logrado a través de la elaboración de un tren, el cual llega a cada aula de clase, cargado con mucho material didáctico, lleno de computadores, de revistas, de lúdica, para que el niño, el día que el tren llega al aula de clase, a su salón, viva una experiencia de alegría, de gozo, porque él va a aprender y a disfrutar haciendo uso de toda esa tecnología. El Hotel Crown Plaza Tequendama es nuevamente escenario de este Educa Digital Colombia 2013 y será testigo de cómo los maestros han incluido las tecnologías de la información y las comunicaciones en sus procesos educativos. Doctor Marlio Sierra, recomendaciones para los 1.200 maestros que van a estar durante estos próximos días para moverse en el hotel. Bueno, un cordial saludo para todos nuestros participantes a Educa Digital 2013. La principal recomendación que le hacemos a todos nuestros participantes es siempre portar su acreditación, siempre portar su carnet que los identifica como participantes, oponentes o conferencistas en el marco de este evento internacional y nacional de proyectos educativos y de experiencias significativas en materia de TIC y educación. Hay una recomendación que nos piden que hagamos, por favor, y es cómo llegar al piso 17. Salimos del Salón Rojo del Hotel Tequendama y es muy fácil, ¿no? Sí, simplemente salen, afortunadamente el hotel cuenta con varias salidas, pero la principal o la recomendación que nosotros le hacemos a nuestros profesores participantes es que cojan el ascensor que queda bajando del bar Chispas del Hotel Tequendama o a la derecha del lobby como tal. Justamente estamos yendo allá, ¿no? Estamos yendo para allá y efectivamente ahí está donde dice ascensor directo. Ascensor directo, Salón Monserrati y Salón Guadalupe, que son los dos salones del piso 17, el último piso para que pueda mucho más fácil el acceso a esos lugares. Nos preguntaban si la movilización nacional de protesta interfirió de alguna forma EducaDigital 2013 y cómo lo han solventado. Afortunadamente los profesores muy proactivos y, digamos, enamorados de este tema de TIC y educación han hecho un esfuerzo muy valioso y hay que calificarlo como lo hable. Tenemos en este momento más de 900 participantes de los 1.200, están llegando en este momento otros docentes, la participación de ellos ha sido, digamos, muy importante, la colaboración de nuestras universidades han ayudado a que también efectivamente la movilidad de estos profesores sea mucho más fácil. De igual manera la participación de los miembros de la fuerza pública que han facilitado el acceso y la movilidad por las carreteras del país para que nuestros profesores tengan la oportunidad de estar en este evento nacional. Y justamente son 10 los salones que están dispuestos para estos talleres simultáneos. En el piso 1, el Esmeralda 1 con tabletas para educar, Esmeralda 2, virtualización de contenidos didácticos, el Bolívar 1 en la planta baja, competencias TIC para el desarrollo profesional docente, también el Rojo Británico con bootcamps, una alternativa para aprender haciendo, el Rojo Naciones con contenidos educativos digitales y el Rojo Bogotá igualmente en el piso 1 con Construyendo Mundos Virtuales con Robotik y Kodu. Luego pasamos al Bolívar 2 y 3 que es en el piso bajo con Academia Express de redes sociales, luego tenemos el Salón Golfistas 1 que está dispuesto para reuniones eventuales y subimos al piso 17 con Robótica Educativa Ambiental en el Salón Monserrate y en el Salón Guadalupe con Edera 2.0, Innovación con Robótica Educativa Ambiental. Entonces es muy fácil para llegar al piso 17, salen del Salón Rojo, este pasillo y allí encontramos el ascensor que lo llevará directamente al piso 17 a encontrarse con experiencias de estos 49 maestros que fueron seleccionados especialmente. Vamos a conocer algunos de ellos. Hola, mi nombre es Daniel Zapata, soy docente de básica primaria en el Centro Educativo Rural La Planta del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Y vengo a Educada Digital a socializarles una experiencia muy bonita sobre un proyecto de aula que lleva por nombre Digestic, el cual aborda el concepto de modelo teórico en la enseñanza de la ciencia, de un concepto muy bonito que se refiere al sistema digestivo y la digestión en los seres humanos. Mi nombre es Meri Bustadías, vengo de la Institución Educativa de Los Garzones, zona rural del municipio de Montería, del departamento de Córdoba. En la tarde de hoy los quiero invitar para que escuchen la ponencia, las R de las TIC en la Institución Educativa de Los Garzones. ¿Qué quiere decir las R de las TIC? Quiere decir reducir, reciclar y reutilizar, transformar toda esa basura tecnológica para el cuidado del medio ambiente. Es un proyecto muy importante porque los estudiantes, esa basura que hay en todos los colegios botan, esos computadores viejos, esos televisores viejos, los celulares viejos, todo lo que ya no sirve en la casa de los chicos y lo que no sirve en el colegio, acá los reutilizamos para hacer objetos novedosos, innovadores, creativos. Y los chicos ya se están volviendo unos expertos en robótica, porque ellos trabajan con todo este rebuso, con toda esta basura, trabajan proyectos de robótica. Sería muy importante que fueran a verlo, para que vieran ustedes todo lo que podemos hacer con esa basura tecnológica, todo lo que nosotros podemos transformar y cuidar el medio ambiente, porque la basura tecnológica tiene mucha contaminación y si no la sabemos tratar, si no la sabemos reutilizar, estamos contaminando el medio ambiente y es muy perjudicial para la salud humana. Mi nombre es Roxana Luna, vengo del municipio de Bolívar, departamento del Cauca. Yo trabajo en una escuela rural mixta llamada Tachuelo del Cajón, a dos horas y media a pie desde la carretera principal. Con mis estudiantes vimos la necesidad de vincular las TIC en un proyecto que ya venía caminando, que se trataba de recolectar muchos implementos que normalmente nosotros botamos a la basura, como bolsas plásticas, CDs utilizados, las cintas de los cassettes, en general muchas cosas que botábamos normalmente. Entonces, ¿qué hicimos? Transformamos todos esos materiales en artesanías. ¿Cómo vinculamos nosotros las TIC a este proyecto? Fue muy innovador y fue muy enriquecedor poder traer los computadores a esta localidad, porque en la actualidad no hay energía eléctrica. Entonces, al llegar los computadores y poder transformar el aula, que normalmente estaba el profesor adelante y los estudiantes escuchaban, poder transformar eso en que los estudiantes fueran como los actores de su propia educación fue genial. Los chicos juegan en el computador, la pasan rico, están aprendiendo, y cuando les hago evaluación, ellos ni siquiera se están dando cuenta de que los estoy evaluando, porque al igual están jugando. Los invito realmente a mirar este proyecto, es fantástico, es rico y hemos obtenido muchísimas cosas. Otro de los lugares con importancia para los docentes en este Educa Digital 2013 es el lobby del Hotel Crown Plaza Tequindama, en donde podrán tener información de varias instituciones, como por ejemplo el Ministerio de las TIC. También está el stand de computadores para educar. Aquí con Vladimir pueden obtener información sobre solicitudes y entrega de equipos, la garantía de estos aparatos. También temas relacionados con la capacitación y los pendientes de entrega de equipos, e igualmente los concursos que realiza Computadores para Educar. Los dejamos con el himno de Computadores para Educar, no solamente para que lo disfruten, sino también para que se lo aprendan. Quiero ser el futuro de Colombia, quiero enseñar, quiero aprender, quiero reír. Quiero ser gaitas, tambores y cumbia, quiero construir desde mis sueños un país. Somos el camino de nuestra región, somos el progreso para un mañana mejor. Computadores para Educar, para explorar el mundo con todos sus colores. Ahora bastidores, estar aquí, estar aquí, para invertir y compartir, para impulsar y proyectar, para tocar con nuestras manos, tu corazón. Ahora mi profesor de mar. Computadores para Educar, computadores para Educar, para explorar el mundo con todos sus colores. Ahora las TIC, están aquí, para integrar y educar, para estudiar y mejorar, para tocar con nuestras manos, tu corazón. Por eso cantamos, vive en divinidad. ¡Suscríbete al canal!